Para la primera parte que corresponde A las derivadas de orden superior Te tenemos que recordar Que la primera derivada de una función f de x Viene dada por el límite cuando h tiende a 0 De f de x más h menos f de x sobre h Y esto da una función g de x Esta se ha llamado la primera derivada O la derivada de orden 1 de f de x Si el límite Si para g de x le podemos aplicar Nuevamente la definición de derivada G prima de x Ya va a ser la segunda derivada de f Que se va a denotar por cualquiera de estos símbolos F segunda Si a g de x yo le aplico la misma definición Obtengo que g prima de x es el límite cuando h tiende a 0 De este cociente O lo que es lo mismo Aplicarse la f prima Y esta se va a llamar la segunda derivada O la derivada de orden 2 Se va a denotar Esa segunda derivada Por cualquiera de estos símbolos Y segunda F segunda Derivada de x, x de f O utilizando la terminología de Leibniz Derivada segunda de y con respecto a x2 Siguiendo este proceso Uno puede indagar por la existencia de la derivada de orden n O la llamada enésima derivada La cual vamos a denotar por este símbolo Y sub n F sub n de x Derivada de x a la n de f O derivada de n de y con respecto a x a la n Como para ilustrarte Este procedimiento Traemos el siguiente ejercicio Considera esta función Considera la función F de s Igual a s Por 1 menos s al cuadrado Y todo al cuadrado Preguntemos Cual es la segunda derivada La segunda derivada de esta función Con respecto a s La segunda derivada Que será f segunda de s En nuestro caso particular La función que estamos tratando F de s Viene dada por S que multiplica A 1 Menos s al cuadrado Y elevado al cuadrado Para calcular la primera derivada F prima de s Consideramos la derivada de un producto La derivada del primero que es 1 Por el segundo 1 Menos s al cuadrado Al cuadrado Más la primera Más la primera Por la derivada de esta expresión Usamos la regla de la cadena Que es el exponente Por la derivada interna Que es menos 2s Y por toda la potencia 1 Menos s al cuadrado Menos s al cuadrado Con el exponente disminuido en 1 Estaba en 2 Queda en 1 Simplificando Obtenemos 1 Menos s al cuadrado Al cuadrado Y esta expresión Y esta expresión queda Más por menos da menos 4s al cuadrado Por 1 Menos s al cuadrado Factorizando 1 Menos s al cuadrado Es factor común De 1 Menos s al cuadrado Menos 4s al cuadrado O lo que es lo mismo 1 Menos s al cuadrado Multiplicado por 1 Menos 5 S al cuadrado Ahora ¿Qué será la segunda derivada de f Con respecto a s Que la denotamos por este símbolo? F segunda De s Para ello consideramos la derivada de un producto Este es el primer factor Este es el segundo La derivada del primero Es menos 2s Por el segundo Que es 1 Menos 5s2 Más El primero 1 Menos s a la 2 Multiplicado por la derivada del segundo La derivada de 1 Menos 5s2 Da menos 10s Esto Se puede escribir en la forma simple Menos 2s Más 10s3 Menos 10s Y más 10s a la 3 Simplificando estos resultados Obtenemos F segunda de s Es igual A 20s A la 3 Menos 2s Menos 10s Queda menos 12s Esta es la derivada Segunda de f Con respecto A la variable S El otro concepto Que nos interesa Tratar En este módulo Es La llamada Derivación implícita El proceso De derivación implícita O la necesidad De la derivación implícita Surge En Ecuaciones particulares De la siguiente forma Supongamos Que las variables X y Y Están ligadas Por esta fórmula 2x3 Menos XY2 Más Y6 Igual a 0 Y me piden Calcular la derivada De Y Con respecto a X No es posible Despejar Y Como una función De X Y aplicar Las reglas Básicas De derivación Que implementamos Y que Enunciamos En el módulo Anterior Se hace Por tanto Necesario Dar una regla Para encontrar La derivada De Y Con respecto A X Cuando las variables X y Y Están ligadas Mediante una ecuación De esta naturaleza Como la 3 En general Vamos a tener Lo siguiente Si las variables X y Y Están relacionadas Por alguna ecuación De la forma F Que depende De XY Igual a 0 Como por ejemplo X2 Más Y2 Menos 16 Igual a 0 2X3 Menos XY2 Más Y6 Igual a 0 2X2 Más 3Y2 Más 15 Igual a 0 Vamos a decir Que las variables X y Y Están ligadas De manera implícita Pero siempre y cuando Al sustituir Yo la variable Y Por F De X En cualquiera De estas ecuaciones 2, 3 y 4 Esto se convierte En una identidad Una identidad Significa De que es Válida Para todos los valores De X y Y En nuestro caso Particular La ecuación 1 Es una Es una Identidad Yo puedo Transformar Reemplazar Y por F De X Y esta se me Convierte En una Proposición Verdadera La segunda También es Una identidad Que liga Las variables X y Y Sin embargo La cuarta No corresponde A Una Liga A una liga Entre las variables X y Y De manera implícita Porque si yo Tengo 2 X2 Más 3 Y a la 2 Más 15 Igual a 0 Yo puedo Notar lo siguiente Que 2 X2 Más 3 Y2 Es igual A menos 15 Obsérvese Que el término De la izquierda Da un valor Mayor O igual A 0 Para todos Los valores De X y Y Esto da siempre Positivo O 0 Y un número Positivo O 0 Nunca puede ser Igual a un número Negativo Así que esta ecuación Que nosotros Ilustramos Como la ecuación 4 No me está ligando Las variables X y Y De manera implícita El procedimiento Que nosotros Ilustramos Únicamente Se presenta O se da Cuando las variables X y Y Están ligadas De manera implícita ¿En qué va a consistir El procedimiento Conocido como El método De la derivación Implícita Establece Lo siguiente Yo derivo En ambos lados Con respecto A la variable X De la ecuación Teniendo en cuenta Lo siguiente Que cuando Aparezca la Y Debo usarse La regla De derivación En cadena La regla De derivación Y Y depende De X Entonces hay que usar La regla De derivación En cadena Finalmente De la expresión Obtenida Se despeja De Y De X O Y Prima Vamos a ilustrar Por ejemplo Con la ecuación Número 2 Supongamos Que no tengo La herramienta Básica De la derivación Implícita Y me dicen Ay De Y De X Si las variables X y Y Están ligadas Mediante La ecuación X2 Más Y2 Menos 16 Igual a 0 Supongamos Que no tenemos La herramienta De la derivada Implícita El procedimiento Normal sería Lo siguiente Yo despejaría Y En términos De X Diría entonces Que Y2 Es igual A 16 Menos X A la 2 De donde Y Es igual A más o menos La raíz cuadrada De 16 Menos X2 Esta igualdad Me está generando Dos funciones Que se llaman Ramas de circunferencia La primera Es Y Igual A la raíz cuadrada De 16 Menos X2 O Escribamos En la forma De exponente Racional 16 Menos X a la 2 Elevado A la 1 Medio Esta es la primera Función Que me genera La segunda Es Y Igual A menos La raíz cuadrada De 16 Menos X a la 2 Escribiéndola Con exponente Racional Sería Menos 16 Menos X a la 2 Elevado A la 1 Medio Esta es la segunda De la primera Si yo quiero Obtener la derivada De Y Con respecto A X Usamos la regla De la cadena Que es Y' Y' Es el exponente 1 medio Por la derivada Interna Que es Menos 2X Por la potencia 16 Menos X2 2 Elevado A la menos 1 medio 1 medio Menos 1 Queda Menos 1 medio Simplificando Me va a quedar Menos X Dividido La raíz Cuadrada De 16 Menos X2 O simplemente Esto es Menos X Y como Ese es el valor De Y Queda Menos X Sobre Y Llamemos Esto 1 Si derivo La segunda Obtengo La derivada De Y Con respecto A X Y' Es igual Al exponente Que es 1 medio A menos 1 medio Perdón Por la derivada Interna Que es Menos 2X Y por toda La potencia 16 Menos X2 Elevado A la menos 1 medio Después De simplificar Esto El 2 Con el 2 Se puede Escribir Como Menos X Dividido Menos La raíz De 16 Menos X2 Pero Obsérvese Que Menos La raíz De 16 Menos X2 Es precisamente La función Que estábamos Derivando O sea Que esto Es menos X Sobre Y Segundo Resultado En cualquiera De las dos Formas Bien sea Que se escoja La rama Positiva De la Circunferencia O la rama Negativa De la Circunferencia Se obtiene El mismo Resultado Para la Derivada Este Procedimiento Se puede Realizar De manera Mucho Más Sencilla O El cálculo De la Derivada Se puede Simplificar Notoriamente Sin tener Que hacer Todo este Desarrollo Que tuvimos Que hacer Usando El método De derivación Implícita Que como dijimos Antes En que Consiste En derivar Ambos lados Con respecto A X La ecuación Dada Teniendo en cuenta Que cuando se derivan Los términos Que contienen La variable Y Se debe Usar La regla De la Cadena En nuestro Caso Particular Que nosotros Estamos Discutiendo Es el Siguiente X2 Más Y2 Menos 16 Igual A 0 Derivando En ambos Lados Con respecto A X Obtenemos La derivada De X2 Es 2X Más La derivada De Y2 Es 2Y Por la derivada Interna Que la vamos A denotar Por Y' Menos La derivada De 16 Que es 0 Igual A la derivada De 0 Que es 0 Escribamos En una forma Más simple Queda 2X Más 2Y Por Y' Es igual A 0 O 2Y Por Y' Es igual A menos 2X Y' Es igual A menos 2X Dividido 2Y Se cancela El 2 Y obtenemos El mismo Resultado Que obtuvimos Despejando Y En cada En cada De ellas Como dicen En mi Pueblo De todas Maneras La calavera Eñata Y la morcilla Es negra Aunque el marrano Sea mono Entonces podemos Usar Cualquiera De los dos Métodos Especialmente Este De la derivada Implícita Para Funciones En las cuales Están ligadas Las variables X Y De esta Forma Yo te propongo Seguir Las instrucciones Y los ejercicios Que aparecen Propuestos En el módulo Y te invito A que resuelvas Los siguientes Ejercicios Practica Con esta Función En la cual Las variables X Y Están ligadas De manera Implícita 2X3 Menos XY2 Más Y6 Igual a 0 Observa Que esta Sería 6X2 Menos Pero para Derivar XY2 Debes Derivar Un producto La derivada Del primero Por el segundo Más el primero Por la derivada Del segundo Escribiendo Eso Entre paréntesis Y la derivada De Y6 Va a ser 6Y5 Y' Saca El factor Común Y' Y Pasan Los términos Que no tienen Esa expresión Para el otro Lado Y despejas Y' Esperamos Que para Los próximos Módulos Tengas Las notas Y Lo que te vamos A proporcionar Es con estas Herramientas Básicas De derivación Ampliar Ampliar Nuestra Tabla De Derivación Muchas gracias Y hasta pronto Después de Buscet